¡Sin hombre! Y además las galletas estuvieron buenísimas ¡Ah! ¡Señores diputados! ¡Ya regresaron de su curso! ¿Cómo les fue? ¡Espléndido señorita! ¡Ha sido el mejor recurso para diputados que he tomado! Estoy de acuerdo ¡Ay! ¡Me da mucho gusto! Aquí les dejaron estos papeles para que los firmen ¡Señorita! 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 ¿Pero por qué tanta prisa por empezar con el trabajo hombre? Bueno, es que yo pensé que... Lo que pasa es que seguramente usted es Géminis, ¿verdad? Eh, pues sí, pero... ¡Ah! Eso lo explica todo Ahorita Marte está en su signo y con Venus en la casa de Acuario anda usted toda acelerada ¡Exacto! ¡No, no entiendo! ¡Ay! ¡Necesita relajarse! ¡Espérese a que pase este tránsito astral! ¡Pero hay que firmar los papeles! ¡No! ¡Ni loco! ¡Los astros no están alineados! ¡Podría ser un desastre! Mejor vamos a hacerle su carta astral ¡Pero ustedes saben hacer cartas astrales! ¡Ay! ¡Nos acaban de enseñar en el curso! ¡Nos salen bien matonas! Sí, 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 buenísimas ¿En el curso? ¡Ay, pues qué curso es ese! ¡Ay! ¡Fue un curso buenísimo que dio un gurú de los astros! ¿Verdad? Por eso, chiquillas y chiquillos, la culpa la tienen los astros que están mal alineados Hoy, hoy, hoy es básico en la política conocer la alineación de los astros Muy bien, ahora, ¿quién quiere hacer la carta astral de Felipe? ¡Yo! 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 ¡Por favor, yo! Muy bien, muy bien, abran su libro de Walter y las estrellas en el capítulo 12 ¡Yo sí lo traje! ¡Yo sí lo traje! ¡Yo sí lo traje! ¡Yo sí lo traje! ¡Visítame!